Música Bueno, 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 bienvenidos a todos a otra carrera más, a otras carrerillas más Y bueno, yo iba a elegir la de Mustang, porque esta era una puta mierda, era más raro que el culo Así que, bueno, cuatro circuitos, así que tenemos, bueno, tenemos tiempo, supuestamente, para maniobrar, ¿no? Para maniobrar posiciones que, bueno, va a estar un poco chungo esto, puesto que son, son 17, 20 pilotos Se va a costar un poco adelantarles, pero bueno, tenemos dos vueltas, así que nos va a costar bastante Uy, los dos últimos se fueron a tomar por culo, ¿eh? Madre mía Vamos, vamos Madre mía, señores, madre mía ¿Cómo está el panorama, no? Ay, Dios, que, que, manda cuatro marchas a tomar por culo, ¿sabes? Madre mía, el alerón Este circuito es muy recto, ¿verdad? Es una mierda, tan recto no me mola Cuando lleguemos a la Fórmula 1 sí que va a molar Eso sí que va a molar Eso sí que va a molar, vamos a ir por aquí Ahí Joder, tío, no se dejan pasar ni pa' Dios Pensé que derrapaba más en la parte anterior, la verdad No os derrapa tanto, como pensaba Es más fácil de lo que yo creía Pero son muchos coches, tío Ahí, ahí Llevamos ya un minuto cuarenta de circuito, chaval Y voy de catorce aún Uf, con lo que queda por adelantar Uy, 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 cuidado Céntrate, céntrate al circuito, amigo Este circuito es grande, parece Ya entiendo lo de por qué tanta vuelta Vamos a quedar muy arriba Que es lo que intento hacer Uf, Dios mío, va a costar mucho, eh Y bueno, si perdemos, pues Lo volvemos a intentar, que tenemos tiempo Puesto que es un vídeo para entretener Madre mía Doscientos sesenta kilómetros por hora Llevamos diez Pérez, Sergio Pérez, chaval El mexicano, aquí Está Sergio Pérez Hostia Estaba Sergio Pérez aquí Madre mía Bueno, llevamos quintos Bien Bueno, se me da mejor de lo que pensaba Me gusta, me gusta Me gusta Mientras quede delante de mis dos rivales No hay fallo Tío, que me va a pasar Lo voy a cerrar todas las puertas Como un cabrón Venga Uf, 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 uf Bueno, bueno, bueno Pues nada, voy líder Me acabo de poner líder Por una equivocación Estas equivocaciones son las que más molan Sí La verdad es que sí Bueno, pues ahora hay que Aguantar hasta el final aquí Vamos Aquí lo que hay que hacer es ir a más de ciento setenta Esta curva Ahí, ahí ¿Ves? 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 ¿Veis? ¿Veis? Que me quiere pasar? Me quiere pasar Pero ahora voy a ganar la recta con toda Uf, me pilla el rebufo Que viene detrás Tengo que quedar primero Delante de Pérez Y de Chaires O algo así No me acuerdo cómo se llama Ese cabrón de mierda Sí, bueno, algo así se llama De mierda Sí, ese mierda seca Tengo que quedar primero, tío Me costó adelantarlos Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos Currándonos ¿Qué coño le pasa a la pantalla, chaval? Joder Eh, eh Tranquilo Bueno, 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 bueno Madre mía Uy, uy, uy Que me quiere pasar Que me quiere pasar Pero no le dejaré pasar Eso tenlo claro Duelo hasta el final, señores Duelo hasta el final Bueno, la mierda esta ¿Qué pasa? ¿Cómo me...? Eh, eh, eh Eh, ah, ah Ahí Bueno, parece que sigue grabando Vale Si no graba el sonido Pues sí que me voy a joder ¿Cómo viene? ¿Cómo viene, hijo puta? Perdí a la última Madre mía, cabrón Bueno, quedé delante de Pérez y del otro A ver A ver Pérez y Pérez Y... Vale Sí, quedé delante de los dos Mena, qué puta mierda de puntos me dan A ver, ahí, ¿eh? ¡Coño, arranca, cabrón! Madre mía, tío Laguna seca Este circuito se me daba un poco mal con este coche Pero bueno, lo voy a arriesgarme, tío Siempre pierdo posiciones, tío, ¿no? Cago en el circuito de Cristo O el coche que no arranca Vamos, tío, vamos Quiero llegar a la Fórmula 1 Aquí ya está Pérez, así que... Bueno, no El 2004 Pérez era un niño, así que no... Sí, Pérez era un chaval No me jodáis Sergio Pérez es un chavalón ¿Qué me estás contando? Alonso es cuando ganaba los títulos Y Sumaker Ahí Bueno, no es tan difícil Pensé que era más difícil en lluvia En lluvia era chunguísimo Pero bueno, está seco ¿Qué más da? Sí, vale, están ahí los dos Tú, tú, Tucker y Pérez Tengo que quedar delante de esos dos Así que no hay falla Tengo que quedar primero o segundo Así que no me piden solo primero Pero bueno, bien Esto me recuerda un poco al Gran Turismo 2 No, al Gran Turismo 3 Sí, me recuerda un poco al Gran Turismo 3 Al menos la modalidad de juego es parecida Sí, de hecho Bueno, no sé Al menos mi estilo de verlo así Después voy a hacer una pausa Por si es caso no guardó No grabó Porque me interrumpió La movida esa Bueno, ya voy tercero, tío Sí Bueno, voy a ir cuarto Porque me va a pasar este Con una exhalación Que no es normal Bueno, voy segundo Y voy Bueno, voy Segunda vuelta Y estoy en tercera posición No está mal Y tengo un coche bastante hermoso Para ganar ¿Qué nos pasa a los españoles Con los coches azules? Que ganamos todo Sí Es cierto, ¿eh? ¿Qué nos pasa a los españoles Con los coches azules? Ahí Y ahora ya voy a por él, ¿eh? Muy mal ¿Estamos sacando una ventaja A los de atrás? Vale Segundo Dejó la puerta más abierta Que un comedor social Madre mía Increíble Dejó la puerta más muy abierta Pero bueno Así son las carreras, señores Así son las carreras Y puedes ganar como perder Esto no lo puede Remediar nadie Pero Pero hay que ganar Eso está en lo claro Ya voy De segundo Y voy ahora por el primero Tengo que ir con mucho cuidado Pero no importa Vamos con cuidado Y ya está Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Esta carrera espero ganarla Mis perseguidores ya no están Así que Solo está el primero que parece que quiere ganar Con todo, eh Vale Ahora voy a empezar a alejarme de ellos como un misil Sí Así son las carreras, señores Recordadlo Madre mía, voy a ganar una competencia Como llega la Fórmula 1 vais a cagar patatillas, eh Ahora mismo pasamos todo ya No, en serio, tanto no Pero Ni más como voy, eh Esto sí que lo voy a pasar en privado Bueno, en privado no En las carreras En la anterior creo que practicáramos, ¿no? Pues hoy toca competición Así Y para la siguiente toca practicar Bueno, 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 bueno Comienza la chican Cogemos la chican para abajo Y no viene nadie Perfecto, me gusta Vale Uy, 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 que me saltó No Ponte bien, cabrón Ponte bien No, ¿me va a pasar o no? Ah, no, guau, gano, gano Bien Vamos Líder del Mundial Sí, líder del Mundial Sí, líder del Mundial Creo que sí Bien Bueno, llevo primero, segundo y primero Uy, estamos empatados con un Murillo Madre mía Bueno, siguiente carrera Southfield Park Uff Este circuito lo recuerdo con malos recuerdos Que fue el primero que grabamos, de hecho Vamos, arranca, cabrón Pérez, no me vas a pasar Este circuito era muy lioso Aquí vamos a tener que controlar mucho la tracción Ah Joder ¿Qué caravana estoy haciendo, tío? Aquí es bueno en Formula En Ford Mustang Sí Pero en estas carreras es una mierda Porque no tiene tracción cuando reduzco a primera Joder Deja de derrapar Pesado, hostia Vamos a ver Esta carrera no la voy a ganar, eh La hago en todo Joder, qué mierda de circuito, tío Ah Reinicia la carrera Me cago en Dios Vamos Joder, tío A ver No, espera Un momento Vale, vamos Voy primero por puntos Acabo esta carrera y Vemos Quieto, coño Vamos Vamos Segundo Tengo que quedar delante de ese tío Son los dos del equipo Este que están triunfando Y soy yo el que se le está quitando todos los puestos Sí Sí Ahí Ahí Joder, me equivoco En los circuitos urbanos En los circuitos urbanos Me lían de cojones En este Mónaco Y así Joder Madre mía Pérez viene detrás Tengo que retenerlo como sea Sí, tengo que quedar en podio mínimo Ahí Ahí Fuf, cómo viene Pérez Dios mío Cómo viene Pérez ¿Qué es el padre de Sergio Pérez o qué coño? Vamos a retenerlo ahí Tengo que retenerlo con lo que sea Lo tengo en italiano que el juego Ah, no Tengo los Los audios en brasileño Sí, lo pusiera en brasileño yo Sí, me acuerdo que Lo pusiera todo en brasileño No pasa nada ¡No! ¡No! Tío ¡No! Bueno, no es Pérez Me da igual ¡No es Pérez! Sí, es Pérez Tío Joder Vamos Aquí no adelanté a nadie En todo caso perdí posiciones Este circuito no se me da nada bien Bueno, cuarto No, no estoy orgulloso ¿Qué coño? ¿Qué coño le pasa a ese tío? Bueno, voy primero ¡Qué violentos son! Madre mía Un momento Bueno, vamos ahora a ponerlo Estamos en una carrera aquí Porque Madre mía Toco otra vez autocircuito de estos Bueno, por ahora voy líder a tres puntos Así que Vamos, corre Me descalificaron Y tengo que remontar Todo esto Dios mío Ahí Vamos Ahí, ahí Vamos a empezar a remontar Hombre Dice ¿Piensas que esto es un juego? Claro, obviamente es un videojuego ¿No? En la vida real Sería diferente Digo yo La vida real El coche no se te va tanto Ni de coña, tío Obviamente Vamos Aquí tengo que ganar Por lo que veo Vamos Pero bueno Tengo tres vueltas Así que no hay fallo Voy quinto ya Yo parezco Juan Pablo Montoya Igual de agresivo Igual de loco Joder Esto es una mierda de circuito, tío El coche tiene que... Me derrapa en todas las putas curvas El trucker este me recuerda a Weber Por el nombre ¡Vamos! Joder, tío Vale, ya sé el truco De este juego de carreras Tengo que quedar delante de trucker, eh Antes me pasaron un montón de ellos Y ahora no puedo dejar eso ¿Qué ocurre eso? Sí Vamos a ir a por ellos Como un misil Vamos Joder No me va a dar tiempo, eh Que no ganen Que no ganen Vale Vamos Vamos Puede quedar segundo, primero, cuarto, cuarto Al final voy a perder el título mundial Esta competición es difícil Porque el coche derrapa en cualquier puta curva Dios Que me va a pasar Que me va a pasar Tengo las puertas Tío Tengo que acabar así, eh No puedo hacer más Como mucho quedaré Sí Como mucho quedaré Segundo Porque no puedo hacer más, chicos Vamos Ahora sí que lo voy a pisar, eh Dios Cuidado Que me rompa el coche Me cago en todo Vamos Ahora, 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 ahora Vamos Me arriesgué un poco Pero bueno Estoy en el podio Dios Estoy pisando a tope, tío Vamos Vamos Curva Dios Arranca Coño Madre mía, tío Qué concentración hay que tener Vamos Vamos Que quedo tercero Bueno Lo hice lo mejor que pude Que pude Madre mía Ala, pues gané Sí, gané Sí Toma ya DTM DTM Oh Dios Vamos a la caravana un momento Madre mía, tío DTM un momento Voy a pausar Y bueno Y para despedirnos ¿Cómo no? Tiene que haber una carrera Una carrera libre De GT De Global GT Light Ok Ya quedé una Así que vamos a elegirlo En Valle Lunga Sí, porque aquí no corrí Vamos a poner Mierda Vamos a poner Nueve vueltas Y así despedimos el gameplay Ya Con las nueve vueltas Voy a elegir el rosita No Quiero otro coche Vamos a elegir el Este Que este mola El amarillito Valle Lunga A ver cómo es este circuito Que nunca lo jugué con él Ah, sí que jugué Bueno, arranca bien Este coche arranca de maravilla Y vamos a ir ganando Poco a poco Estamos ganando poco a poco En el canal, eh No me digáis que no lo paséis bien Vamos a Tenemos nueve vueltas Por delante Para pasarlos a todos Así que vamos a A ello Joder, tío Qué pesado Vamos Vamos a ello Uy, 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 uy Vamos Hay que tener manos ágiles ahora, eh Manos ágiles Tenemos nueve vueltas Pero bueno Tenemos tiempo para adelantar Así que no hay falla Sí, hay tiempo para adelantar Ya voy cuarto Tercero Ya voy tercero En las carreras esas de circuitos Que tengo que arriesgarme en tan pocas vueltas Me da una pereza a veces Tener que arriesgarme tanto Romper el coche Ya veréis Ya veréis Con una carrera Una carrera Modificada como yo quiero Con muchas vueltas No me pasa nunca nada Veréis Vosotros veréis Ya veréis Este tío me quiere pasar Y me pasa ¡Dios! ¡Dios! ¡Que adelantamiento a la boya! ¡Que adelantamiento a la boya! Madre mía Bueno, vamos a ir ahora Ahora sí que puedo pisarle Tranquilamente Porque el tío está A una distancia prudencial Madre mía A este le paso A este le paso Madre mía Le pasé como nada Vale No me importaría que me pillase Así daríamos un poco más de emoción Pero bueno El tío viene ahí El tío viene ahí Y tenemos Muchas vueltas por delante Vamos a ello Ahí, muy bien Vale Y ahora Siguiente curva Perfecto Pedazo de salida de curva Hermoso juego ¡Ey! Tranquilo Ahí, muy bien Uy, 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 uy Que viene Cuidado Buah, me arriesgué Quedan muchas vueltas Tranquilos todos Aquí le gano yo No me vas a quitar las pegatinas Que yo soy más rápido En estas curvas Bueno Al menos ya podemos Compitir en la DTM Seguro que nos meten En Nubruring Es muy típico Sí Bueno, eso lo veremos No sé si en la siguiente parte Pero en alguna parte sí Hoy quise competir GT No competimos Formula 4 Eso será para la siguiente parte Que quiero hacer La carrera completa A ver si podemos Si podemos hacer Una carrera completa Dios Debe ser la polla Vamos a ello Perfecto Muy bien Puto amo Jaja XD ¿Vale? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja Saludos Ahí, muy bien Otra vez El tío viene ahí Como un misil Y no me puedo despistar Un minuto En la Formula 4 Cuando empiezo a alejarme Ya no hay nadie Que me pille Empiezo a pillar El ritmo de carrera Y adiós Vale, creo que es vuelta rápida Un minuto 13, 32 Sí, vuelta rápida Vamos Quedan unas cuantas vueltas Pero vienen ahí, eh No puedo despistarme Tengo que acostumbrarme A cada tipo de coche Y es una locura, tío Yo que llegué en el campeonato De pura chiripa, tío O sea Bueno, de pura chiripa, no Que tuve que ganar carreras Tío Métete dentro Coño Vale Ahí, muy bien Dios Dios, es que aparte Los coches actualmente Son más fáciles de controlar Que antaño, eh Y los pilotos de Fórmula 1 Parece que se quejaron De que era más fácil Y cosas así Es que antes veías Un Fórmula 1 de Alonso O de La Rosa Y joder Para controlar eso Sudabas Se perdían 3 kilos por carrera Ahora parece que ni sudan Es que antes la Fórmula 1 Era mejor, en serio Y yo busco otras alternativas de motor Y yo busco otras alternativas de motor Mira la Fórmula E La Fórmula Indy Bueno, aquí no fue vuelta rápida Obviamente porque me salí de pista Y el tío viene ahí, eh No penséis que está tan lejos de mí El tío anda ahí El tío anda muy bien El que viene detrás mío Pero bueno, no importa Ahí, muy bien Joder Que locura de coche En serio Pero me gusta Me gusta este juego Me gusta este juego La concha Muy bien Vamos Quedan 4 vueltas No está mal Bueno Bueno, y ahora entramos Creo que en vueltas Rápida Vuelta personal Parece ser No Aún no es vuelta rápida Creo que hice el mejor tiempo Del circuito O voy a intentar hacerlo mejor Voy a intentar hacerlo más rápido Ahí A toda velocidad Luego ya Cogeré la competición difícil Por ahora voy a pasarla La normal Y después pasaré la difícil Porque esto merece mucho tiempo Vamos 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 a ello Ahí, ahí Perfecto Perfecto Bueno pues quedan Tres vueltas Tres vueltas Más o menos Sí Y el tío de atrás Se alejó ya Porque parece que no siguió mi ritmo Empiezo a acelerar De una manera Que no me pudo pillar ¿Sí? Mira dónde quedó Y vuelta rápida Un minuto 11,99 Lo que dije Iba a hacer una vuelta rápida Sí Y así fue Un minuto 11,99 Impresionante Ahí, muy bien Perfecto Pues seguimos adelante Bien Y seguimos Porque estamos Con ganas De seguir Subiendo posiciones Bueno no Subir posiciones es imposible Por vamos líderes Pero seguir alejándonos Del segundo Que es lo que importa Puesto que no me gusta Que venga nadie detrás Soy líder solitario Bien Otra vuelta más ¿A qué tiempo haremos? Un minuto 12 Un minuto 12 Bueno Queda poquito ya Vamos 8 minutos Y aquí Despediremos el gameplay Con esta carreraza Que me acabo de marcar Madre mía No quería despedirlo Con unas carreras fails O carreras difíciles Así que despido Con esto ¿Sí? Que mejor Que Una carrera Épica Y que sepa Controlarlo bien Porque si no Vamos a ello Bueno ya vamos a sexta Ahí muy bien Estoy girando a tope Para que el coche vaya Lo más rápido posible En las curvas Y freno aquí Mira por ejemplo Debería haber Aquí molaría Que hubiese una parte De Le Mans Imagínate 12 horas de Dios De juego Eso no sería una locura Ahí Muy bien Perfecto Y Última vuelta Comienza la última vuelta El último giro ya El último giro 1 minuto 11.89 Acabamos de mejorar El tiempo 10 centésimas Sí No está mal Bueno y la última vuelta Me voy Y me salgo Tío Vamos Ahí Bueno me salí Y el tío viene Un poco lejos Me dio tiempo Si me llego Si no llego A llevarle la distancia No lo pillaba Vamos Ahora hay que Tengo que pisarle Lo que no le pisé 1 minuto 11.89 Fue la vuelta Yo creo que en circuitos Soy más rápido Que en urbanos Sí Y que en rally Soy más rápido En circuitos La verdad es que sí He descubierto Que en los circuitos Soy una bestia La verdad es que Soy una bestia Una bestia Parda Madre mía Tanto que es una bestia Perfecto Bueno Siguiente Victoria A 10 segundos Sí Y me salí allí Estaba a 10 segundos Bueno pues nada Espero que el año Pasado muy bien Y bueno Bueno ¿Qué es esto? Había uno que eran Los speed circuits Completa La 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 Madre mía Aún hay muchos Por competir Uca rallies Street series Bueno bueno Aún queda mucho Así que nada Espero que le hayan pasado bien Que se hayan divertido Y nos vemos en el siguiente Chao a todos Música 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 Música